A partir de este primero de septiembre comienza a regir la resolución 1328 que acaba con los trámites que debían realizarse para acceder a medicamentos que no están incluidos en el plan obligatorio de salud. Cuando a los pacientes se les formulaban medicamentos no POS, debían solicitarlos a los comités técnicos científicos de las EPS y esperar días e incluso semanas para recibir sus tratamientos. Ahora la formulación de estos medicamentos se hará a través de una aplicación informática que recibe el nombre de MiPres, acrónimo de MiPrescripción, que da autonomía a los médicos para formular generando un código con el que los pacientes reclamarán los medicamentos en su entidad prestadora de salud. Según cifras del Ministerio de Salud, al menos 300.000 colombianos podrán verse beneficiados con esta nueva medida que hace parte de las reformas que trae la Ley Estatutaria de Salud en la que se consagró como derecho fundamental la salud de las personas.